Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Donde se transforma la testosterona en estrógenos, o sea, en hormonas sexuales femeninas. La testosterona libre que circula en el hombre se transforma en estrógenos, o sea, en hormonas sexuales femeninas, por esta enzima aromatasa. Esto pasa con la edad, cuando ya pasamos los 30 años y ya comenzamos a entrar a los años 40, cuando ya comienza a disminuir la testosterona, porque el pico máximo de testosterona es a los 30 años. Después de los 30 años ya empieza a declinar la testosterona 1% cada año, desde los 40 hasta los 70. Entonces la testosterona libre tiende a unirse, oye bien, a proteínas. Y tiende a convertirse en estrógenos. Hay unas proteínas que se unen a la testosterona libre y ya la testosterona libre ya no puede ser utilizada por nosotros. Entonces prácticamente es una testosterona que se va a convertir en estrógenos. Entonces esos estrógenos unidos a esas proteínas van a la próstata y pueden llegar a causar cáncer de próstata. Con la edad aumentamos esta conversión de testosterona a estrógenos. Si no tenemos la suficiente alimentación de frutas y vegetales, vamos a acelerar la acción o la actividad del aromatasa. Y si no hacemos ejercicio también y si estamos en sobrepeso, si somos sedentarios, si tenemos resistencia a la insulina, si tenemos estrés, si estamos gordos y donde se realiza esa transformación de la testosterona a estrógenos. En los gordos, en las llantas que tenemos en la grasa abdominal, en la grasa visceral, en los gorditos, en las llantas. Ahí es donde más ocurre porque ahí es donde más se fabrica aromatasa. Y entre más carne animal consumimos, más actividad del aromatasa vamos a tener. Entonces es peligroso porque entonces vamos a estar propensos al cáncer de próstata y al cáncer de mama más fácilmente. Las personas que no comen frutas y vegetales están más propensas al cáncer de mama y al cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque las frutas y los vegetales, las plantas, tienen sustancias que bloquean la aromatasa. Y miren mi video, alimentos que bloquean la aromatasa para que ustedes se den cuenta de la cantidad. El té verde que es rico en catequinas, en epigal o catequina galata, es un bloqueador de la aromatasa. El cacao también y frutos secos y una cantidad de flavonoides que son propios de los cítricos. La quercetina, la rutina, la esperidina, la apigenina, la naringina. Son antioxidantes poderosos que bloquean la aromatasa y son quimio preventivos, son antiproliferativos, son antitumorales, antimutagénicos y anticarcinogénicos. Los bioflavonoides. Así que ya saben, mucho ojo. Tenemos que mantener la testosterona libre en nuestro cuerpo, que es la que es utilizable para todas las funciones anabólicas, de masa muscular, de energía, rendimiento sexual. Y todo para lo que necesitamos tener una buena salud sexual. Así que es importante consumir frutas, consumir vegetales y corra a hacer ejercicio, pero ya. Tenemos que eliminar la barriga como de lugar. Y para eso necesitamos caminar de dos horas en adelante. Una hora no es suficiente. He visto comentarios de la gente quejándose de tres horas, pero parece mentira, pero es lo mismo cuando tú tomas una dosis de un antibiótico. Si tú no te tomas la dosis correcta del antibiótico, no acabas con la bacteria. Entonces con el ejercicio es lo mismo. No es lo mismo una hora de ejercicio, efecto antiestrogénico, que dos y tres horas de ejercicio. No es la misma dosis. Estamos hablando efecto bloqueador de la aromataza, efecto antiestrogénico. Para mantener la testosterona libre. Te lo dice el rey del colon. Suscríbete a mis páginas web www.dr.alejandrocegebre.tv www.dr.alejandrocegebre.com Llámanos al 561-247-9282 Whatsapp 300-390-6262 y 300-389-0052 Te lo dice el rey del colon. ¿Qué pasa?